Música 3, 2, 1 Vamos a darle más con duro que este tío es un parreda Es que contra mi yo dudo que pueda Miro su barba parece una pasarela Podemos crear dentro de ella un ecosistema Un ecosistema de que es Si lo último que has comido tú has sido pez Que yo no puedo contigo, ¿qué crees? Si la gravedad puede, entonces yo también Yo también, pero fíjote en el cierro Porque rapeando tú me pareces un perro Si viene la gravedad, fijo que la quiebro Mi tripa se come todo, es un agujero negro Ay, sí, y aparte vi Indiana Jones correrá ante ti De hecho, en la peli Indiana Jones se escapaba por miedo de morir Por miedo de morir, que eres gay Tú me meto dentro de tu cami y paro en tu escape room Estoy rapeando loco y parezco tu voz Pero tu cabeza es mi room Última Sí, ya sabes, yo me pongo dentro de tu carpa y soy un niño en la camisa o su padre Tú eres como mis condones Extra, extra, extra grande Tiempo Un aplausito por favor ¿Cómo está Valencia? Se lo damos en 3, 2, 1 Nostalgia Este tío es un cabrón Es tan tonto que confunde nostalgia con insolación Nostalgia tiene el doble esbro De cuando las hamburguesas costaban uno y no dos ¿Os acordáis de las burgueras? Un euro, pues él tiene nostalgia y quiere volver a verlo Aunque ahora ya no hay burguesa en euro Ahora están a dobles o en homenaje a su recuerdo No pillas bro, ahora están a dos Porque ahora cuestan el doble que la versión anterior Porque las hamburguesas tienen a dobles como hombre y progenitor Sentimientos Progenitor es sentimientos Tiene algo que ver con nostalgia, pero lo siento Porque si de sentimientos yo vengo y me expreso Tengo nostalgia porque llevo tiempo perdiendo peso Estos rappers no saben que yo aquí me expreso Porque hay una cosa que te cuento y te sabes Llamarme gordo es alguien que todo sabe Tú tienes sentimientos encontrados con los nuggets Así que tú tranquilo, yo soy un cabrón Y te va a reventar dobles ¿Cómo va a tener sentimientos en el corazón? Si ya dijo que no, ¿y cuánto se puso el nombre? Tiempo, un aplauso por favor Primera batalla Cabrón dobles Muchas gracias público por estar aquí Seguir apoyando la movida Aunque sea tarde Un aplauso por favor para vosotros Entonces lo tenemos A cuenta de 3, 2, 1 Primera réplica Bueno, perdón Gana dobles Un aplauso para dobles Un aplauso para cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!